¿Qué es la revisión más comprensiva y actualizada del Sistema de Innovación de Costa Rica? No solo un diagnóstico, sino una serie de recomendaciones de cómo mejorarlo en comparación o haciendo una analogía, una comparación con países, no solo Latinoamérica, sino también países miembros de la OSD. En ese sentido es un insumo increíblemente valioso para renovar nuestro sistema de innovación, critica algunos de los problemas que tenemos actualmente, provoca alguna reflexión y además propone medidas que podríamos tomar, algunas a nivel administrativo, otras a nivel legislativo, sobre la institucionalidad nacional y la relación entre el sector estatal, público, la academia y el sector productivo nacional. Creo que vamos a tomar muy en serio las recomendaciones que nos da esta revisión. Son parte del proceso de accesión, pero es opcional, complementario al Comité de Ciencia y Tecnología, de Política de Ciencia y Tecnología. Pero creo que las recomendaciones son muy valiosas y nos proveen a nosotros más o menos un mapa de ruta de qué son las reformas que tenemos que hacer para mejorar la innovación en Costa Rica.